Hola amigos, en el video de hoy les quiero hacer un little tour por mi apartamento para mostrarles algunas de mis plantas. Vamos a empezar por las plantas que tengo en mi cuarto y luego les voy a mostrar las que tengo en la sala. Ok amigos, voy a empezar a mostrarles las plantas que tengo aquí en mi escritorio. Aquí tengo una monstera Perú. De aquel lado tengo un filodendron. Aquí tengo un helechito. Y aquí abajo tengo este Caladium. No estoy segura si es un Caladium o una Alucasia. Y aquí de este lado tengo esta joya. Esta joya es la única que tengo. Y luego de aquel lado, ahí tengo un filodendron. Aquí tengo un Birkin, una Birkin. Que no está muy bien ahorita. Aquí tengo un helecho. Y aquí tengo este Golden Potos. Aquí tengo otro Potos. Aquí tengo unas flores que estoy tratando, estoy creciendo. Son estas, estas que sembré, que son para las abejas específicamente. Y aquí, este era una Begoña, pero no le estuvo yendo bien aquí en mi cuarto. Porque donde yo vivo no es un clima húmedo. Entonces, como que estas plantas, esta clase de plantas, sí me cuesta crecerlas aquí. Porque son como más tropicales y más así. Las Potos, los helechos, los Filodendron, las Begoñas, las Mosteras también. Bien, aquí tengo esta por aquí. Estoy, la tengo en agua y solo estoy esperando que me eche más raíz para poder pasarla a tierra. Aquí tengo un, este, Ficus. Tengo este, esta clase. Y aquí tengo otro Ficus, pero esta es una Rubí. Aquí tengo este Little Guy. Y este, tengo esta suculenta chiquita ahí. Y este es un aguacate. Aquí tengo otras, tengo más florecitas que sembré. Este es otro aguacate, pero a este no le está yendo muy bien. No, no sé qué sea, no sé qué, qué le esté pasando. Y de este lado tengo, tengo este bambú. Y aquí tengo una Calantea. Creo que es una Calantea. Esta es de mis favoritas, de verdad me gusta bastante esta planta. Me gusta mucho el contraste que tiene. Aquí tengo más Potos. Aquí tengo esta Maranta que la acabo de comprar. Que no sé, mira, que le esté muy, le esté yendo muy bien. Porque, este, cuando la compré me dejé llevar por, porque se veía que tenía bastantes hojas. Y se veía así como bien frondosa y bien así. Pero cuando la saqué de la maceta para cambiarle la tierra, me di cuenta que tenía bien poquita raíz. Así que tuve que pasarla de la maceta grande en la que venía a una maceta chiquita para que se pueda adaptar mejor. Y, este, estoy tratando de recuperarla, a ver, a ver si, a ver qué pasa. Aquí tengo otra, otra Maranta, porque esta y esta venían juntas las dos. Pero las tuve que separar y ponerlas en macetas chiquitas para que, para que se mejoren por ahorita. Así que, a ver qué pasa con ella. Este, de aquel lado tengo, tengo más Potos. Estos son Potos también. Y, este, aquí tengo este Philodendron Brazil. También me gustan bastante sus hojitas. Aquí tengo un Caladium. Esta, no sé cómo se llama esta plantita, mi hermana me la dio. Y, este es un Elecho, un Elechito también. Esta fue una de mis primeras plantas de este Elecho. Y, si le está yendo bien, es súper fácil de crecer esa planta. Aquí tengo otro, creo que es una Calantea. Que también, a ella sí le está yendo súper, súper bien. Solo que tengo que limpiarle sus hojitas, porque están muy polvosas ahorita. Pero, sí, me gusta mucho el color de estas, de estas hojas. Me gusta bastante, bastante. Y, me di cuenta que esta planta no necesita tanta humedad. Como que, le va bien aquí en este clima. Y, sí, aquí tengo este Elechito. Tengo otro Elecho. Y, de aquel lado se me olvidó mostrarles de ese Ivy que tengo ahí. Así que, sí. Esas son todas las plantas que tengo aquí en mi cuarto. Ahí está mi Tess. Que es mi rincón favorito del apartamento. Ahí es donde estudio. Y, sí. Estas son todas las plantas que tengo aquí en mi cuarto. Y, este, estos rings los compramos por Amazon. La orden venía con 3 y costaba 10 dólares. Así que, sí. Como que cada ring cuesta como 3.25, creo. Y, estas son las plantas que tengo en la sala. Aquí está mi gatita. Este proyecto lo hicimos con mi esposo hace como 5 meses. Y, los materiales los compramos en Home Depot. Pero, estos los compramos en Amazon. Y, nos costó como 1.50 por cada uno. Y, eso fue todo por el video de hoy. Gracias por haberlo visto. Y, nos vemos la próxima. Gracias.